La verdad que este año fue un trabajo muy fuerte con respecto a las modalidades. Ustedes saben que respecto a la educación, en este caso particular la educación especial, hemos tenido un gran logro que es una resolución que valida todo lo que es la trayectoria escolar de nuestros estudiantes de nivel inicial, incluso secundario, primario y secundario, con lo cual estamos garantizando la certificación de la inserción de los estudiantes que tienen capacidades diferentes a las escuelas comunes. Por otro lado, en educación intercultural bilingüe también hemos tenido muchísimos logros. Ha sido un año muy arduo, de mucho trabajo. Si Dios quiere, en marzo estaríamos organizando un encuentro provincial con el acompañamiento de Nación, donde haríamos la presentación de muchísimo material que se ha producido en lengua materna, con todas las comunidades y los idóneos, trabajando en el Consejo Educativo Indígena y con toda la articulación y la presencia del Ministerio de Educación. En educación rural también hemos tenido todo un avance con respecto a propuestas para llevar educación secundaria rural a todas las localidades, sobre todo de la Pune y la Región Quebrada, que no tienen escuela secundaria. Y también estamos haciendo todo un reajuste y articulación con los talleres desde el área de educación artística para generar espacios y formatos de reingreso para todos aquellos estudiantes de secundaria que por distintos motivos no han podido terminar su escuela secundaria y que ya por la edad obviamente no pueden hacerlo en la escuela común. Así que verdaderamente ha sido un avance muy grande. No quiero olvidarme de la modalidad de educación hospitalaria, que también hemos podido recuperar casi a 350 estudiantes en nivel secundario que por distintos motivos de salud no pudieron continuar con su trayectoria en la escuela. Estuvieron algunos hospitalizados, otros estuvieron en sus casas, tuvieron el acompañamiento del Ministro de Educación y lo mismo lo venimos haciendo en los espacios de escuelas hospitalarias donde los niños que están allí también han recibido el acompañamiento para no perder su trayectoria escolar y su escolarización a nivel inicial y primario. En cuanto a nivel superior también venimos haciendo todo un trabajo de análisis de las ofertas, revisando y ordenando todo lo que respecta al funcionamiento de los institutos de formación docente, trabajando con el acompañamiento de los rectores, también del gremio que nos ha acompañado en todo este proceso y en este trabajo y en este momento trabajando arduamente para también poder dar respuesta a todo el proceso de titularización que tiene pendiente el nivel superior. Gracias.